Para empezar el día, Jalapa. Autoridades jalapeñas confirmaron la suspensión temporal de los trabajos de rehabilitación de la avenida Arco Sur, los cuales contemplaban cerrar la vialidad durante las próximas semanas. Dicha decisión se tomó con el objetivo de mantener la fluidez vial necesaria y con ello evitar afectar a los comerciantes de la zona principalmente por la cercanía de la temporada decembrina. Alumnos del Cebetis 213 de Minatitlán tuvieron que ser evacuados del plantel educativo debido a una supuesta fuga de amoníaco, la cual provocó afectaciones entre los jóvenes que tuvieron que ser retirados de la escuela. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que 17 de las 19 personas lesionadas tras explosión en ducto de gas etano en el municipio de Aguadulce fueron dados de alta, mientras que los dos restantes fueron reportados como fuera de peligro. Un estudiante de la Universidad Veracruzana resultó severamente lesionado luego de caer de un autobús en movimiento que circulaba sobre la avenida Ruiz Cortines. El hecho llamó la atención de varias personas, ya que el joven se oponía a recibir la asistencia de los servicios de emergencia. Integrantes del Sindicato Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación en Veracruz. Los inconformes argumentaron que su protesta obedeció al incumplimiento de diferentes demandas expuestas en un pliego petitorio.